Bueno, muy bien, televidentes del canal CNC de Pasto, un invitado muy especial de la ciudad de Bogotá, cantante, obvio, y nos viene a presentar su nueva producción musical. Estamos hablando de Simón Sabi, a quien le damos la bienvenida al canal CNC. Simón, qué gusto y muy buenas noches. ¿Qué tal, Jive? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la gente de Pasto y toda la gente que me está viendo. Yo muy complacido y muy contento de estar acá contigo y con todos ustedes, así que muchas gracias. Seguimos trabajando y sigues trabajando también, Simón, un nuevo tema musical, Tsunami, ¿cierto? Así es, así es. Hablamos sobre eso. Bueno, Tsunami es una canción que hice hace casi dos años con el grupo Icon Music, son unos productores de Medellín muy talentosos, muy, muy, muy reconocidos. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en Bogotá antes de trabajar con ellos y tuvimos una química muy chévere, ¿no? Eso de conseguir un productor, yo siempre he dicho que es casi como conseguir una novia, eso tiene que ver con una química especial. Y ya después de eso fui a Medellín al estudio de ellos y ahí hicimos Tsunami, hicimos tres canciones dentro de las cuales estaba Tsunami también. ¿Un nombre un poco, qué se puede decir, Tsunami? Yo diría taquillero. Ah. Sí, complicado, sí, es un nombre que no se olvida. ¿De qué trata? A ver, cuéntame, ¿por qué le colocaste Tsunami o de qué temática aborda la cantidad? Bueno, Tsunami es una canción muy sensual, es una canción que sin duda su eje principal es la pasión, es la sensualidad, es un momento, es un encuentro que tienen dos personas íntimo en el que están viviendo y explorando a flor de piel todas esas sensaciones, esas emociones, esas ganas y es este hombre pues cantándole, diciendo a la chica lo mucho que le gusta, lo mucho que lo emociona, que le despierta y diciéndole, porque una parte dice que alguien le diga al bobo ese de tu amigo, que no te busque más, que te vienes conmigo, entonces como tú estás ahí perdiendo el tiempo con man que no te valora, que no te quiere, que no disfrutas y en cambio conmigo tienes todo eso que haces allá. Una canción que como te dije habla de la pasión, eso es puro fuego. Vale, Simón, pues redes sociales para que la gente siga tus canciones y también pues siga Tsunami. Claro que sí, a toda la gente que me está viendo, mis redes sociales son arroba simonsabi19, a veces escribe S-A-B-R chiquita y latina, y en mi canal de YouTube, Simonsabi también, ahí subo contenido casi todas las semanas en mi Instagram y bueno, ahí hago cositas alternas a mis lanzamientos principales que también están muy chéveres. Vale, pues Simón, muchas gracias por estar con nosotros en el canal CNC, muy amable. Gracias a ti Jimmy, saludos a todos. Perfecto, ahí está entonces el televidente Simon Sabi entregándonos su nueva canción Tsunami para que ustedes sigan en sus redes sociales y por supuesto también toda la carrera musical de este cantante bogotano. Que no te busque más, que te vienes conmigo, no más situaciones que delaten, la falta de cariño que maneja ese tipo contigo, cuéntale, dile que la pasas mejor, que caminas por mi cuarto siempre en ropa interior. Si ya, si ya, si ya, no tienes ninguna necesidad y no entiendes. La ropa quitándote, la ropa quitándote, tus besos quemándome.